Esta es una escritura bronce del artista español José de Crieft. Representa Alice y los animales en el libro de Lewis Carroll, Alice in Wonderland, o Alicia en el Mundo de las Maravillas. Alice sentada es un champiñón o zeta y Alice ve un gato, un reloj, dar consejos y hay un ratón y un sombrerero loco también. Esta escritura es enorme y me gusta como este es el perfecto patio de recreo para los niños.